Carlos Comediantes, ¿o has venido a buscar a esta? Pues me temo que se la van a llevar al circo Y si queda alguno de vosotros, cuando los guardias hayan terminado, tú serás el siguiente Vale, avanzando ¿Dónde vais vosotros? Se intenta Hay que encontrar el gordito, ¿dónde está el gordito escondido? No lo veo, ah mira, allá arriba Vamos más Bueno, vale, ya sé dónde está Me da igual cuánta sangre tengas que derramar ¡Sácame de aquí! Esto lo hemos planteado un poquito más Vale, vamos a ver Primero esto No se muere Mata a la alquera primero Que están haciendo mucho la puñeta ¿Has venido a rescatarme, no? Vení para acá, chicos No vemos que pueden matar a esa alquera No puedo matarlo Vale Me atrapan Vale, va a ser Ahora que pasa si hago eso No se muere No, me da igual cuánta sangre tengas que derramar Sácame de aquí No, no veo Maris Quiero su cabeza Y las cabezas de todos esos ¡MICHOS! No, claro que hay que hacer con esto No ¿Se podrá pasar por aquí? Sí Entonces vamos a por la arquera Me ha quedado un poquito de vida Lo llevo muy mal De todos modos, soy demasiado guapa para este sitio Es que no veo tu forma de entrar más lejos No puedo atravesar Se da igual cuánta sangre tengas que derramar Sácame de aquí Quedamos para la vida Ahora A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esto para romper las cosas estas Tenemos el retorero de los soldados No permitiré que se estropee nuestro complejo turista Has venido a rescatarme, ¿no? Aniquilad a ese monstruo Está lluvida Chicos, que no tengo vida De todos modos, soy demasiado guapa para este sitio No vale para nada ¿Para qué sirve eso? No va mucho Me da igual cuánta sangre tengas que derramar Sácame de aquí Quiero su cabeza Y las cabezas de todos esos No parece que haga mucho Vamos a probar la segunda ola Vaya Por favor, intenta no morir Tenemos que cazarla por ahí Romper ese Esa casita Si es ¿Has venido a rescatarme, no? Vale Vale De todos modos Soy demasiado guapa para este sitio Aquí vamos a casita Y vamos a ver más soldados Y ahora que cargas a estos pesados Esto es mejor que el circo Aquí Me da igual cuánta sangre tengas que derramar Sácame de aquí De la vida Me ha quedado un poquito de vida Está hecho una mierda Nada, se hace lo que se puede Hola Tú ven aquí Venga ¿Has venido a rescatarme, no? ¡Ese monstruo! ¿Van aquí, chico? Vale, vamos a ver otra cosa Quitamos parruzca Vale Y voy a sacar estos A ver si con esto Cambiamos esto No, me voy a matar Que tenía muy poquita vida Vale, estamos en la puerta A ver cómo vamos aquí otra vez Va a hacer lo mismo Vaya, empiezan a llegar los comediantes ¿O has venido a buscar a esta? Pues me temo que se la van a llevar al circo Y si queda alguno de vosotros Cuando los guardias hayan terminado Tú serás el siguiente Poco pesado Tengo que tener mucho cuidado con la vida Porque no la puedo rejaner ¿Has venido a rescatarme, no? Vale Vamos a volver a ser caros A que tal arque era Lucharé por mi Lord Vale, pesado. No puedo quitármelo de encima. No puedo mandar a los bichos, ¿por qué? No. No, me van a matar estos. Se han bugueado. No puedo pegarles. Que me revienta. Que no puedo pegarles. No puedo. Me van a matar. Si es que no... Los minions no vienen, no me hacen caso. ¿Por qué me dejaba? Chicos, como no me defendáis me revientan, ¿eh? Dos modos. Soy demasiado guapa para este señor. No soy bien para nada. Claro. A ver, ahí no. Ay. Reventa esa casita. Me da igual cuánta sangre tengas que derramar. ¡Sácame de aquí! A mí para acá. Matármelo, es que me mata. Por favor, intenta no morir. Vale. Vamos a ir por la segunda casa. Que mira cómo me tienen de vida. Es que se buguean. No permiten. Has venido a rescatarme, ¿no? Aniquilad a ese monstruo. Nada. Vamos a ir. Me da igual cuánta sangre tengas que derramar. ¡Sácame de aquí! Esto va mejor. Perfecto, ya podemos pasar Madre mía, necesito algo De vida De todas las vidas, por Dios Que estoy hecho una piltraza A ver, segundo intento A ver ahora Se han bogeado y no me he dejado No exactamente, Chucky Ya no lo igualás Vale, vamos bien De todos modos, soy demasiado guapa para este sitio Esto es mejor que el circo ¿No puede? Bueno Me ha quedado un poquito de herida No, qué va Quémadlo Ay, ay Que sufre Por todo lo que me ha hecho Y ahora en castigo Seis meses en el gimnasio Necesito que también esto Tiene demasiada gente de fuego Ah, cuántas lecitas Sí, 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 sí Traedmelas todas Traedmelas todas Traedmelas, dulces Joder, chicos Qué inútil soy Casi me matáis antes Y ahora Vale Ay, por tanto Que con fuego Me ha dejado llegar ahí Tú, no te cuentas ¿Qué pasa? No lo puedo No lo puedo controlar Qué mal Vamos a ver Aceptamos controlar Luz eterna Vale Conflictos en la dirección Vaya, vaya Vaya Esto trae cositas De los imperiales Vamos a ver Dónde era la habitación Oh, si ya no son ruinas Oh, qué mono Qué secreto Aquí está la habitación De dirección Oh, qué mono A ver Decoración A ver qué tienes aquí Estatua de genentes araña Monas Me gusta Pero ahí Tate quieto Nichos para leones Los vecinos Los vecinos se van a morir De envidia Tenemos No me gusta Eso va a quedar De envidia Tenemos Tienes muy buena vista Tienes muy buena vista Tienes muy buena vista Tienes muy buena vista Cama de Juno Pues vale Tenemos pasta ¿Tú sí que sabes comprar Las velas Los nichos también No, velas No, no, no Velas no Velas no Sentarte no me gusta A pesar de los de lobo Vienes muy buena vista Esto le vendrá muy bien A la torre lúgubre A ver Ya está todo montado Oh Las tonterías Estas son las velas De la otra Alfombras Cortinas A ver La cama esa Que ha puesto Esta Mano A ver A mí sale el tesoro Que esta es la más vacía La pobre Me la ha saqueado esta A ver A ver Oh ¿Quieres que limpie el polvo? Ah Esta es la cama El otro que era entonces Ah La sala del tesoro Ahí Ah Esta debe ser la cama Porque decía que era eso Que tenía una grieta Una grieta ahí arriba La cama está en la sala del tesoro ¿Sabe coser? Muy bien Señor ¿Sabe coser? Muy bien Ahí A aprender Me he perdido Como bajo de aquí Aquí Esta me Ya parece esta con castillo Y todo A ver 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 Estas son los estandartes De logo de la otra Que era de Graciaria Ya nos ha con andamios Y cosas rotas Ya han reparado la fortaleza Un poquito Vamos a ver como está el trono Muy acogedor Muy acogedor A ver Navegante A bordo de una gran nave El overlord Navemo Con los espinos Y leones Y hasta el trono Sí Ya me he dado cuenta Que no había la cantidad de acosidad que quería Pues nada Nos vamos a otro lado Pero el trono Ha quedado chulo Con las serpentes Nos dio mucha pena Irnos de la vieja torre Pero no podíamos quedarnos Sin un lord Vamos a volver Porque aunque la hemos conquistado Nos toca la segunda opción Subyugar a la gente Que ahora habrá algo que hacen por aquí Digo yo ¿Dónde están mis...? No tengo Mis peñas Esto es para romper cosas Están perfectos Eh, ¿dónde vais? Pues nada No sabéis lo que toca Registar Romper Equipar Por lo que vaya cayendo Aquí tengo ya Mis minions ahí De soldados En la ciudad Un poquito guays Ricos, ricos Vale Como se han conquistado a mí Ya tengo mis minions de soldados No me mata a nadie Lo que tengo son Habitantes Así que lo voy a hacer yo ahora Fuera de cámara ya Ahí pillándolos Y subyugándolos Y ya se ponen a trabajar para mí Y ya se ponen salvajadas Me temo que no nos quedan sombrillas ¿Ves? Se subyugan y empiezan a trabajar para mí Y van soltando oro Y cositas Lo rompo las casas Salen más gente dentro de escondidas No lo veo No veo nada Están ahí todos escondidos Entonces lo que hago es Convertir a todos los que están escondidos No, opciones no A ver, emisiones Controlarlos Haciendo esto Esclavizarle Tengo que esclavizar por lo menos 100 Que hay veces que hay zonas de agua Que no puedo acceder Porque tampoco Que van soltando armas Se van equipándome chicos Bueno, como veis Con el follo que tienen montado allí Con las cortinas Y la ropa Y todo Bueno, como veis Esto ya es tarea de Hacer los deberes, ¿no? ¿Qué hace ahí? Un pelotilla por aquí en medio Pero bueno Limpio la playa Hola ¿Qué tal? Aquí tengo Vale, a beber cerveza Uy, que momita Vale, a beber cerveza Oh, por Dios Lo está sentando mal Limpiando la playa Imperiales Imperiales Imperiales